Dejé pasar unas horas Pobre sí se huiría tu sueño Volviendo la veladora Tu tiempo centro en mi tiempo En fin, la guitarra sola Iré contigo en el centro Veo que la luna ya es muy alta Y en la triste afalta un día que la va a medir Veo que de noche me despierto Con frío al descubierto Tantiendo oscuridad Veo que la nubia está cayendo Y no voy sonriendo Dejándome mojar Veo que me va a quitar el sueño Dejo aquí mi labio ya Que te perdí Tú ya no estás que ya Viví Que te vas Dejé pasar unas horas Pobre la veladora Por si me daba igual El tiempo se metió en mi tiempo Momentos y momentos Que no quieren pasar Y en la triste afalta un día Y ya, aquí que de la guitarra Vuelve a ser tan amarras Canta y gime al volar Veo que me va a quitar el sueño Dejo aquí mi labio ya Dejé pasar unas horas Y ya no estás que ya Viví Que te vas ¡Gracias!